¡Hola amigos y amigos de PlayerAlienX! Bienvenidos a un nuevo juego de Minecraft Como pueden ver, esto ya lo tengo respaldado, ¿verdad? Sí, respaldar y cargar de todas formas, me vale maíz Bueno, pues como pueden ver, he regresado a Minecraft Debido a que ustedes, mis amiguitos, me lo han estado pidiendo muchísimo Nada más que me siento algo extraño, siento el mouse muy potente A ver, es con este botón, déjenme recordar un poquito todo Aparte, siento que se mueve muy rápido, creo que me voy a tener que acostumbrar Y, a ver, déjenme ver si pude cambiar mi skin A ver, ¡sí! Debe cambiar el skin correctamente Miren esto, este es mi nueva skin ¡Ay! Ahí está Nomás que, según yo, la cara no se le veía totalmente negra Pero bueno, ¿qué les parece mi nueva skin? Esto no tiene cara, no mami Perdón, lo voy a cambiar, lo voy a tener que cambiar Porque veo que no tiene cara Voy a cambiarlo por uno que sí tenga cara Pero ahí está, miren, ahí se ve Me gustaba el traje, pero ya vi que no tiene cara Y, olvidé que es lo que estaba haciendo aquí Por lo que veo, tengo muchas cosas para minar Creo que ya me acordé que estábamos haciendo Estaba construyendo algo precisamente para minar, ¿verdad? A ver, bien Con dos palitas, para agarrar tierra y hacer mi cueva subterránea Hacer mi, este, cosa subterránea ¡Oh! Puse esto aquí Vamos a quitarlo Esto no lo quería poner Vamos a deshacernos de algunas cosillas Que tengo por aquí A ver, ya me dio coronavirus Ya me dio coronavirus, amigas y amigos Adiós, mundo cruel Estoy encoronado Ya me dio el coronoto Vámonos, vámonos, ya sí En realidad no necesitaba Perdón, es que tengo el instinto de apretar la E Porque ya ven que he estado jugando Pues, Fortnite Miren, ahí está mi cueva Se ve desde aquí ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué haces aquí, vaca? ¿Qué haces aquí? A ver, vacacia ¿Esta vaca será de mis vacas? ¿Ustedes recuerdan si se me escapó alguna vaca? No tengo nada para llamar su atención ¡Rachos! Mmm, vacacia Ok Déjenme equipar mi armadura El escudo, no Porque me va a estorbar a la vista Chispas, vaquita Lo lamento mucho Pero te voy a sacrificar Ven, ven Ven, vaca Ven, vaca Gracias, vaca Muchas gracias Vámonos ahora sí Hacia la cueva Y creo que sería bueno construir una lanchita Porque, miren, hay algo ahí Hay algo ahí Vi algo como asomado No tengo espada No tengo nada, vatos No tengo nada No lo puedo creer Vamos a construir una espadita Ah, no puedo Necesito a fuerzas una mesa de crafteo Vamos ya, sí Esto ya lo había acabado O le faltan partes A ver, ahorita lo supervisamos A ver cómo está Ah, no Le falta mucho Todavía, todavía no está Miren, solo está la superficie Y ya se me acabó esto Vamos a construir un poco más con arenita Y con tierra Vamos, uy A salir Lo bueno que yo estaba arribita, miren Vamos a poner unas arenas Aquí para Ahí está Ah Esperen Ando manqueando un poquillo Unas arenas simplemente para Mantener la figura del Ah Ok, vamos Aquí, aquí, aquí Aprovechando que Ah Que se bajan solas Ahí está Ahí está Se bajan solas las arenas Y ya tengo esto aislado Ya tengo esto Ahora solamente me falta sacar el agua de aquí Vamos a ver si se puede Yo creo que sí se puede Por ahora ya tengo La entrada aislada Vamos a hacerlo con Arenita blanca Para que se vea más cool Ahí está La superficie Se va a caer mi velita Pero Mi velita, eh Mi antorcha Pero ya la recogí Cuatro antorchitas, ¿no? Para que se vean bien guapas Hay cuatro antorchas guapas Y vamos de nuevo A la isla Porque Ahora sí ya está lista La entrada de la cueva Estoy recibiendo una llamada Amigas y amigos Voy llegando Ya A este lugar Porque Descubrí que Necesito Muchas cosas Necesito un barco Necesito mi espada Necesito metal Necesito ¿Qué más necesito? A ver, aquí está el barco Vamos a construirla aquí Directamente Ahí está Vamos a sacar nuestro barco Es necesario un barco Vamos a retirar nuestra maderita Ahí está Ok Necesito también Una espada Y No recuerdo Si aquí tengo metal No tengo metal Amigas y amigos Uy Voy a tener que ir hasta allá Lo bueno Que ya tengo Otra vez mi barco No sé si por aquí Deje un barco estacionado Por aquí Según yo Tenía un barquito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Coño 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 Empezamos con cosas ¿Qué? Me puso de nervio Creo que voy a Empezar a echar arena acá Ahí está Ahí está Ok Voy a empezar A rellenar otra vez Ahí Ya me acordé De lo que me hizo El creeper Que me hizo un desastre Ahí está mi barco Entonces el otro barco Lo voy a dejar Del otro lado Ok Vámonos Vamos a Aquí no estaba Aquí no hay No hay metal Que yo recuerde El metal está Hasta el otro lado Por eso es que Necesito ir en barco Hasta allá Voy a atracar Mi barquito acá Ahí está Y Ya sale Ok Vamos rápidamente Que ya se está Obscureciendo Chispas No me va a dar tiempo De Hacer todo lo que quería Lo bueno Que ya tengo Ovejas Ahorita Las voy a ir A reproducir Ey Mi vaquita ¿Cómo estás Vaca? ¿Cómo está Mi vaca gorda Y estúpida? Espero que estés Muy bien Vacon Ok Aquí no tengo Quítate Vacon ¿Dónde está ¿Dónde está El metal? Coño ¿A poco me lo llevé De aquí? A ver Tiempo 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 ¿Qué está pasando? Ok Vamos a meter Esto aquí Y vamos a meter Esto aquí Creo que ya Me llevé El metal De aquí Quedamos en que Necesito una cubeta Pero no me va a alcanzar Con esto Creo que así Se hace un lingote Sí Vamos a sacar Vamos a dejar Esto aquí Y a sacar Estos tres lingotes Y vamos a ver Si esto Ay No me alcanza No tengo Me voy a llevar Tierrita Para acabar De cubrir eso Chispas Me voy a defender Con una flor No Mejor voy a hacer Una espada De una vez Una espadita De metal Lista Para enfrentar A cualquier peste Que se me atraviese Por ahí En el caminito Ahí está Vámonos de aquí Vamos Rápidamente Y sí que rápidamente Voy a ir literalmente Corriendo Hacia Mi barco Oh Creepers Oh no Creepers No me han visto Oh no me han visto No me han visto Solo esta araña Estúpida Solo es lo que me ha visto Y creo que es hora De utilizar el escudo Oh 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 A ver Vamos a utilizar rápidamente Mi escudo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Aquí está Es que por los nervios Ok Y ahora vamos A ver ¿Cómo le hago? Ya me vio ese vato Ya me vio el maldito creeper Que está ahí Ok Vamos a ver Si alcanzo a entrar ¿Creen que alcance a entrar A mi lancha? No No voy a alcanzar Vamos a explotarlo Por acá Ven creeper Ven creeper Ahí 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 Truena 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 Maldito ¿No? Truena Perro No tronó Nunca tronó Ya se ve ese creeper Pero ahora hay Oh Hay un esqueleto Un esqueletín Estúpido Esqueleto Muere Órale Rífate Rífate Que te hago escudo Ándale Ándale Tira 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 Eso Mero Imbécil Muérete Maldito Ay no Ahí viene el creeper Ahí viene el creeper Ok Pum Si me alcanzo a dañar Un poquito Oh Oh Ataque de arañas Ataque de arañas Vamos a matarlas Rápido 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 Dos arañas Dos arañas Están muy 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 agresivas Oh 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 Me están bajando mucho Me están Bajando mucho Uff Uff Alcancé a matarlas Alcancé a matarlas Ok Déjenme poner Ay no No Viene otra Viene otra No Corre 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 Off 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 Ahí está Aquí la tengo a la vista Atacas Ataco Ataco Ataca Ataco Ataca Ataco Perra Ok Tengo una zanahoria que comer Me va a ayudar un poquito Un poquito Un poquito Y Me largo de aquí Porque Está muy peligroso El asunto Vámonos No 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 Es que siento que me llega algo Y voy a tener que ir a esa casa Y ya no tengo Y ya no tengo Wow Que fue eso Que fue eso Ahí viene un bebé Ay dios Ay dios mio Es un delfín Es un delfín Amigas y amigos Escucharon al delfín Vamos ¿Dónde está el estúpido Bebé? Estúpido bebé Ok Ahí anda un delfín ¿Qué puedo hacer con ese delfín? Rayos Seguramente puedo domesticarlo o algo así A ver vamos a bajar aquí Corre Hay un creeper No No Esto está lleno Esto está lleno Vámonos Vámonos Vamos a correr Por aquí No Puede ser Tengo que escapar Sal Que no tengo para gastar Vida Innecesariamente ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Otra araña Araña no Araña no Vámonos Vámonos Ay no 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 A ver maldita Oh Oh ¿Qué? Eso no me Ah Maldición Eso no me había alcanzado ¿Dónde están mis cosas? Aquí están Oh Maldito Maldito Oh 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 No Oh 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 Vamos por Por la orillita Con parkour Vamos a entrar a la casa De una vez Y Ay Dios Dios Ok Ah Estamos aparentemente A salvo Otra vez Necesito Miren y aquí tampoco está mi plata Coño ¿Dónde está mi plata? ¿Dónde está mi plata? No No puede ser Está en la casa ¿Verdad? Más bien que está en la casa Lo olvidé Ah Voy a poner esto aquí Voy a poner mi escudo Me faltan muchas cosas por recuperar todavía Hay muchos seres inmundos Ahorita aquí afuera No puedo Miren 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 Un creeper Fuck Vamos por aquí abajo Uh No 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 Esto está Esto está imposible ¿Saben qué? No puedo hasta que amanezca No puedo hasta que amanezca Porque son demasiados Muchos creepers Esqueletos Está muy pesado ahorita Miren 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 Es imbécil Ay Pum Casi me huele el trasero Me voy a tener que refugiar Uy Uy Aquí Aquí me voy a tener que quedar hasta que amanezca ¿Saben qué voy a hacer mientras? Rayos Creo que todo está en mi casa principal La cual está infestada por ahora Y saben que tengo miedo que desaparezcan mis cosas A ver Vamos a salir Wow 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 ¿Qué hace ahí ese? Ese desgraciado Ok El sol debe de estar saliendo por el otro lado Sí Está saliendo el sol por aquí Muy bien Vamos a poner esto otra vez para tapar Aquí andaba Ya no está ahí Vamos a ver del otro lado Ya no está Ya empezaron a quemar Viva México Viva México Así los quería ver Muriendo a todos Ajaja Me quiere atacar de todas formas El desgraciado Lo vas a poder Sal 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 Miren 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 Ahí están todos mis enemigos Otro esqueleto Que se está refugiando en el agua Oh my ¿Qué? ¿En qué lío me metí? Chicas y chicos ¿En qué lío me metí? Miren, miren Ese está ahí refugiado en el agüita Piensa que no hay problema Piensa que no hay problema Que no pasa nada Que todo va a estar Ay Dios Que todo va a estar bien Vámonos de aquí Vamos a Ah Fuck Oh Fuck, 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 fuck No me hizo nada No me alcanzó a hacer nada Ok Seguimos, seguimos, seguimos Miren, miren Ese enanito va por abajo del agua ¿Saben? Vamos Oh Oh Es uno de esos raros Ven raro Ven, ven, ven Ven Para que te mate Ok Es uno de esos raros Que quede ese creeper por allá Vamos rápidamente No recuerdo dónde quedó mi barco A la casa A ver si realmente tengo aquí las cosas Perdón Es el coronavirus Es el noroca virus Ya saben cuál, ¿no? Oye No están No están No puede ser A ver A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué rayos está pasando aquí? Aquí no tengo mi oro ¿En la casa de allá? En la casa de allá tampoco No, 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 no puede ser No puede ser Vamos a revisar rápidamente Aquí deberían de estar A ver Me estoy volviendo loco ¿Me estoy volviendo loco? ¿O qué está pasando? A ver, a ver, aquí no hay No hay, no hay Miren No está mi plata Mi oro No están No están Amigas y amigos Si recuerdan Que lo guardé en otro lado Es momento Para que me digan Porque Me estoy desesperando Aquí Miren Tengo un orito Nada más Este oro A ver Me lo voy a llevar Porque se me hace muy raro Que estén desapareciendo Mis cosas Oro La pólvora La voy a dejar también Mis peces Me los voy a llevar Voy a dejar Estas telarañas Voy a dejar Las vallas Ah, no, las vallas Las voy a necesitar No me jodas No me jodas ¿Qué está pasando? Ay Aquí está Dios Dios Yo ya estaba bien asustado Dije Esto ya valió madres Dije Ya me vinieron a robar A ver Aquí hay cristal Muy bien Vamos a Agarrar el cristalito Voy a sacar Esta flor estúpida Vamos a agarrar Esta tierrita A sacarla Ok Lo bueno es que Mi plata Está aquí Y me costó Un trabajo Amigas y amigos No, la comida No está No hay comida De plano No hay comida Por ningún lado Para mis vacas Solamente Puedo sembrar A ver Vamos a cerrar Aquí En la casa De en medio No tengo Absolutamente Nada Esta cosecha Va muy lenta Vámonos de aquí Vamos a la casa Principal Ahorita voy a poner Mi barco Para irme Si es que Lo tengo Porque No recuerdo Haberlo visto ¿Dónde está? Aquí está mi barco Ahí Así no se pone Así no se pone Úndete 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 Atracar Mi barco Aquí Aquí lo dejo Pum Ok Muy bien Y Nos largamos Vámonos A ver Vamos más rápido Wop 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 Ahí está Ya estamos aquí Ah Vamos a reparar Este agujero Por cierto Para eso traigo Esta tierrita Asunto arreglado El de las vacas Me falta nada más Poner aquí Me falta A ver Tengo hacha Tengo hacha Efectivamente Tengo un hacha Y me falta Poner Las vallas Vamos a quitar esto Poner las vallas Vamos a Echar esto Ok Muy bien Ahí está Déjenme también Quitar el escudo Porque me está Estorbando A la visión Y Las vallitas Las voy a poner Una aquí Otra aquí Esto también Ya lo voy a demoler Vamos a quitarlo Ahí está No Va que estúpida Firmaste tu sentencia De muerte Vaca Yo solo eso te digo ¿Por qué te sales? O regresas Vaca Vaca Ven 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 Oh O regresas Ahora mismo Conmigo O te mato 3, 2, 1 Te mato Entonces Estúpida Métete Métete Órale No te quiero Volver a ver Afuera Donde se me vuelva A salir Oh que güey Yo tengo aquí Una puerta Estoy construyendo Artilugios Para poder Entrar y salir Aquí es donde Tengo Algunas cosas Aquí está Esto es lo Solo necesitaba Tres Ya ven Por no saber Construir No tengo Nada de carbón Y necesito Algo para cocinar Voy a dejar Todo porque Uh Empezó a llover Voy a dejar Los peces Todo esto Porque siento Que se va a poner Muy peligroso Lo único Que necesito Dejar Ah Vamos a agarrar La cubetita Ahí está Vamos a salir Y está Está oscuro Y lloviendo El peor clima Del mundo Y no tengo comida Vamos rápidamente A nuestro lugar Vamos a agarrar